Hola amigos, bienvenidos, hoy les vamos a hablar un poco sobre esta edición para Rezong Este Rack Station, como quieran decirlo ustedes en inglés o en español Tiene a ser una utilidad, no es un instrumento, no es un efecto, para nada, sino una utilidad Bueno, esto es como había explicado, es un secuenciador, es como una Matrix o un Arpeggiator Algo similar, lo que es una utilidad, para mí no es nada que sea fundamental Es una facilidad que de repente quieras hacer alguna secuencia de ritmo o sonidos por pasos o steep, como dicen en inglés, que bueno, le da una facilidad, por ejemplo, para trabajar con los steep, con los pasos, y tiene hasta 16 patterns, o sea, puede hacer 16 patterns de diferentes tipos, a diferencia de las máquinas de ritmos convencionales como Core o Redrum, lo bueno que tiene esto es que podes hacer de 16 steps, o sea, 16 pasos, o acortar a 8, a 4, bueno, como sea, o sea, que por sonido o por canal podes trabajar con diferentes pasos en la misma pata o sea, o sea, entonces ahí le da, yo le dejo acá, le voy a hacer un breve, esto es un combinator que yo preparé, que yo este combinator se lo voy a poner en la descripción del video abajo para que ustedes lo bajen, y bueno, si quieren trabajar con él, pueden entrar a la store de Rison oficial, y ahí, o comprarlo, o si no, ponen try, o sea, probarlo, y creo que le dan 30 días para probarlo, yo en mi caso no, lo estoy probando nomás, inclusive apoyando y mostrándoles a ustedes porque, o sea, como que de Rison no hay mucha cosa en español, o, bueno, el, 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 el rack que está hecho se llama Propulsion Beat Sequencer, es de esta empresa Electric Panda, yo aquí como ven trabajé, puse, puse dos tor, un subtractor, una máquina de eco para, después puse splitter, puse tres splitter, se ve, y un con, una máquina de ritmo, y acá dice el tipo, una breve masterización, y arriba yo le puse hasta cinco patas, si dice, o sea, ustedes hacen más o menos, como quieran, si le quieren usar todas, o modificar, lo que sea, o sea, eso es, auto, después hice, un acento de, de kick, o sea, del restroom, o sea, más fino, más grueso, más, y después puse un efecto de release, de sosteno, de alarga, un efecto tipo de ruido, noise, para que ustedes, si quieren trabajarlo con eso, va a gusto de cada uno, bueno, acá yo les voy a mostrar, ustedes van a ver, si bajan el combinato, van a ver como bien, como está hecho, o sea, acá están hechos los gates, separado, hasta 16, ven, esto van conectado al icon, y ahí, usé unos splitter ahí, para, para también trabajar con los dos, store y el substrator, para, darle un poco más de importancia al, al, al beat sequencer, darle un poco más, de utilidad, y no tan, hacer, steep solamente, que eso lo podés hacer, con el reason mismo, no necesitas esa aplicación, bueno, yo acá lo encontré, o sea, nada, nuevo, lo que ven acá, ustedes pueden, ven acá tienen las patas, hasta las 5, y si yo, ven, acá puede, por ejemplo, trabajar con el sonido 1, con la, con la, con la, con la pista 1, de las 16 que trae, o sea, por ejemplo, el sonido 1 es X sonido, el 2 es otro sonido, etc., y, acá, ven, acá arriba, pueden acortar el steep, o sea, es usar completo los 16, en realidad son 32, perdón, o, yo acá usé 8, y, en el 4, acá como ven, usé 16, en el 5, usé los 32, y en el 2, acá se ve, a ver, perdón, hasta el 8, eso es una ventaja, y, y de ventaja, no sé, o sea, puede, la gente puede mandar un mareo, pero, después acá tenés la velocity, que le va a dar, esto no sé bien lo que es, creo que es de la replicación, y, acá está el modo, no, acá puede hacer tipo unos break, escuchen bien y vean como trabaja el steep sequence, aquí como ven, puedes darle un poco de shuff, o sea, de, alia, o sea, para que no suene tan programado, y, y, y un poco medio discorde, ahí, más tipo, un poco más, algo manual, y, acá, en la actividad le dice, le vas a, le van a mostrar, eh, o sea, si está activado el 1, va a prender la luz 1, el 2, el 2, etc., la actividad del steep, o sea, del sampler, que está sonando, y, acá, el rate, el transport, etc., eso todos los conoce, y, está, y la, y la diferencia tiene acá, ve, que tienen el cv1, cv2, y quieren trabajar modo, y repetición, acá creo que hay uno que está trabajando con repetición, este acá, el 5, vean ustedes, ven el efecto, miren ahora, y Miren, . Ustedes le van a ir agarrando la mano porque no tiene algo mucho de misterio Si ustedes ya han trabajado mucho tiempo con Reason No va a ser ningún misterio Y ahora les voy a mostrar los efectos que agregué yo para Para que vean el release que da una utilidad bastante interesante Que lo hice yo a gusto de ustedes, lo usan o no Bueno eso es todo y yo en la descripción del video les voy a dejar el combinator preparado. Para que ustedes lo descarguen Creo que lo voy a dejar en mega pero De repente en el futuro cambio el servidor Lo que pase, o sea según lo que suceda Y bueno esto es todo por hoy Recuerden si les gusta Van a ver más futuros videos Y suscríbanse a mi canal Vamos a ver